En su vida, la sagrada prescritura. Y llevar el evangelio a todas criaturas. Y ya estamos aquí en la República de El Salvador. Reposándonos. Descansando este cuerpo. Porque me merezco un descanso. Pues quiero aclararle al pueblo en general. Al pueblo en general. Se han sacado una bomba. Se han sacado un chisme. Los hijos del diablo. Los lenguas de perro. Ah. Que como ayer estuve en Guatemala. Ayer. Estuve en Guatemala. Y luego llegó la policía de Guatemala. Queriendo conocer. Queriendo conocer cara a cara. Quien era el hijo de Jehová. Quien era el apóstol Santiago. Su única cruz. Pues llegaron al lugar donde estaba reposando. Llegaron. A donde la familia. Como es el apellido de esta familia Gustavo. Donde la familia Grajeda. Grajeda. Donde estaba reposando. El apóstol Santiago. Y mi hermano. Gustavo Funes. Y al lado de mi persona. Mi esposa. Ahí. Estamos reposando. Donde la familia Grajeda. Y es un gozo saludar. A toda la familia Grajeda. Ahí en Guatemala. En cabezas. En cabezas oratorio. Es un gozo saludarte. Hermano Noé Grajeda. Hermano Israel Grajeda. Y las dos familias. Tanto como la de Israel Grajeda. Y la de Noé Grajeda. Es un gozo saludarle. A todos ustedes. Donde me quiero enfocar. Enfocar. Con lo que estoy hablando. Es que la gente. La gente. Hablo. No toda la gente. No que algunos hijos del diablo. Ah. La basura del infierno. Se habían sacado una bomba. Y esto ha corrido. Por todo el mundo entero. Ha corrido. Que la policía de Guatemala. En la boca de estos perros. Han llegado a buscarme. Para golpearme. En la boca de los chuchos. Que hablan. No. Totalmente. Eso es falso. Lo voy a aclarar. Con verdad. Para que usted. No tenga. No tenga. Un mal concepto. Ah. Que Santiago Zúñiga. Llegó. A Guatemala. A hacer la obra de Dios. Y así como. Entré. Así como entré a Guatemala. Sin ningún problema. Así salí de Guatemala. Sin ningún problema. La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura.